La Superliga, esa super idea que casi destruye el deporte que consume la vida y milagros de la mayoría de nuestra cultura. Sí, crean o no, hoy vamos a hablar de fútbol. Pero no solo de la Superliga, hoy vamos a hablar sobre cómo el fútbol es una industria multimillonaria que mueve la economía mundial a pesar de estar llena de fraudes y escándalos, cómo albergar un mundial trae más problemas que soluciones, y cómo la FIFA se deja la mayor parte de las ganancias a pesar de que tal vez sea una sorpresa para ustedes, la FIFA es una organización sin fines de lucro. Pero antes de empezar, quería hablar de algo, ya que como ustedes saben, o tal vez no, pero ahora sí, no pasa nada, es un nuevo emprendimiento, y siempre que alguien se interesa en asegurarse que la continuación de la existencia de este medio, por medio de un patrocinio, hace toda la diferencia para nosotros. Por eso es realmente importante que sepan que este episodio de Lo Importante fue traído a ustedes por Banco Proamérica y hace un nuevo proyecto de microcréditos que le puede ayudar a emprendedores que fueron afectados por la pandemia del COVID-19. Si están interesados en buscar más información, pueden ir a la página en la descripción. Ahora sí, empecemos. Por si no se dieron cuenta, tenemos merch. Esto es lo importante de No Pasa Nada. Y mientras no decidan cargarme en el deporte más visto en el mundo, aquí seguimos. Prepárense, denle like y comencemos. ¿Qué putas es la Superliga? Es una competencia cerrada en la que los 12 clubes más grandes del fútbol del mundo y sus invitados competirían entre ellos. Básicamente una fiesta privada de todos los chiquitos millonarios del cole. El concepto no es nuevo. La idea hasta cierto punto es un concepto interesante. Una competencia continental que incorpore a todos los años a los nombres más famosos de las ligas de Europa en un solo evento. Los equipos que se suponían iban a jugar eran el Real Madrid, Manchester United, Liverpool y Juventus principalmente. Estos extendieron una amigable invitación al Barcelona, Atlético de Madrid en España, al Inter del Milan y al AC Milan de Italia y el resto de los autoproclamados Big Six del Premier League, Manchester City, Chelsea, Tottenham y el Arsenal. Después se esperaba que eventualmente se unieran Keylor con su Paris Saint-Germain en Francia y el gigante portugués FC Oporto. En Alemania, el presidente Borussia Dortmund dijo que no solo su equipo estaba fuera, sino que el Bayern estaba de acuerdo con su posición de negarse por completo al concepto y la liga. La pregunta obvia es, ¿un campeonato europeo donde los mejores equipos compiten para ver quién es el mejor? No suena como... Y hasta cierto punto sí. La diferencia principal siendo que aquí, a los ojos de ellos, no pierden el tiempo con toda esa tarea de tener que clasificar y en vez se quedan permanente en la liga y además se aseguran de todas las ganancias. Según las primeras estimaciones, cada miembro fundador puede ganar alrededor de 400 millones de dólares simplemente para establecer una base financiera segura. Pensemos, de aquí para arriba los números en teoría son infinitamente enormes, desde derechos de transmisión, anuncios, camisas, merchandising, y si algún día el COVID se acaba, hasta entradas a partidos. Y esto entonces obviamente le gustó a todo el mundo. En muchas palabras, esto puteo realmente enojó, llenó de furia y rabia básicamente a todo el mundo del fútbol. Como dijo un reportero de SB Nation, y cito, Para mí la pregunta tal vez más extraña es cómo literalmente los directores, funcionarios y dueños de los clubes más poderosos del mundo no previeron esto. Cómo nadie adentro de las organizaciones de fútbol más importantes dijo, suave, suave, esto puede potencialmente ser una mala idea. Pero la respuesta la podemos encontrar en cómo JP Morgan estaba dispuesto a empujarle 4 billones de dólares al negocio. Ese tipo de número convencería a muchas personas a hacer básicamente cualquier cosa. Sin mencionar que el tipo de gente que maneja estas organizaciones no están muy acostumbrados a escuchar un No, eso es una mala idea. Todo eso no significa que la Superliga esté muerta. Para siempre, no del todo. Con ese tipo de plata sobre la mesa lo más probable es que la idea eventualmente vuelva. Pero bueno, quién sabe exactamente cómo y cuándo. En estos días también hemos visto otra inversión que ha cambiado y completado objetivos diferentes. Y es que ahora, después de varios meses, no pasa nada. Finalmente llegó a los 100 Patreons, 109 al día de hoy. Tal vez cuando salga este video más. Ya que nosotros no tenemos a Cristiano Ronaldo o a Messi o JP Morgan empujando unos billones de dólares para destruir un deporte, Realmente agradecemos sus aportes mensuales para asegurarse de que podamos continuar realizando contenido como este. Entonces, primero quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible que lleguemos a este primer objetivo de los 100 Patreons. Y a todos ustedes que todavía no se han suscrito. Sí, a ustedes. Porque si ahí tengo fe que después del video finalmente se van a convertir en un Patreon y se van a sumar a esta hora robusta comunidad. ¿Verdad? Hablemos de la complicada economía del fútbol del mundo afuera de la Superliga. Empecemos con algo sencillo y que es complejo. ¿Qué es la FIFA? En pocas palabras, la Federación Internacional de Fútbol, Asociación, se creó en 1904 con el objetivo de supervisar, organizar y promover un número creciente de competiciones internacionales del fútbol. Con el paso de los años, estas funciones se fueron expandiendo y el fútbol se ha convertido en una fuerza masiva que juega en más de 200 países. Y la FIFA se convirtió en una industria enorme, obviamente, todos sabemos. Solo para darles un ejemplo, con la Copa Mundial de 2018, la FIFA generó 4.6 billones de dólares. Para el 2019 registraron una ganancia de 765 millones y para el 2020 los ingresos disminuyeron a 266 millones. Habiendo dicho todo esto, me parece importante recordar lo que dijimos al principio. La FIFA, en teoría, en teoría, es una organización sin fines de lucro. Que si bien utiliza una mayoría de esos ingresos para invertir en el desarrollo del deporte, se supone, también es una organización que ha tenido un sinfín de escándalos sumamente escabrosos. En su mayoría, los ingresos de la FIFA piden de la organización y comercialización de las principales competencias internacionales de fútbol. Vendiendo los derechos de televisión, derechos de marketing, derechos de licencia y por los ingresos de la venta de entradas, cuando no hay pandemia. Pero el grueso de esos ingresos viene de la Copa Mundial, el evento más grande de fútbol del mundo. Aquí no sobra recordar que para que un país le den la Copa del Mundo, se tienen que pagar y mucho, además de ofrecer diferentes incentivos económicos. Por ejemplo, Alemania le ofreció a la FIFA un estimado de 272 millones en extensiones de impuestos para ser la sede de la Copa del Mundo en el 2006. Además, el país que gana la licitación tiene que invertir en la construcción y mejorar la infraestructura de los estadios, así como las instalaciones para turistas, jugadores y otros gastos. Nada más para que se hagan una idea, Qatar está invirtiendo 200 billones de dólares para albergar el Mundial en el 2022. 200 billones. A esto hay que sumarle que la FIFA solo cubre los costos operativos del evento, el dinero que se le paga a los países participantes, los viajes y el alojamiento de los jugadores, el personal y los oficiales. Que no es tanto, ¿verdad? En comparación a lo que paga el país anfitrión. Veamos de nuevo ese número. 200 balones, digo, billones. Y creo que todos sabemos que esto no siempre es bien recibido. Para muchos de los países que van a recibir el Mundial, los años y meses antes, durante y hasta después, resultan ser más un infierno, dejando a los ciudadanos sintiéndose como que pagaron mucho para recibir muy poco. Ojo, no estoy diciendo que esto suceda en todos los casos, pero hay varios casos que son bastante frescos. Para el Mundial del 2014, se estima que al menos 19.000 familias de Rio fueron desalojadas para dar paso a una serie de proyectos que prepararían la ciudad para la Copa del Mundo. Según denunció el Comité Popular de Rio para la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos, un total de 16.700 personas fueron retiradas de la favela para crear carreteras, estadios renovados, aldeas para atletas y una remodelación del área del puerto. Además, se reportó un aumento importante en las tasas de prostitución infantil. Incluso, la ciudadanía salió a la calle para manifestarse en contra del alto costo de la Copa y pidieron que se usara esos 14 billones de dólares en escuelas, hospitales e infraestructura. Creo que todos recordamos este famoso mural. Es más, un reportaje del Hollywood Reporter de Reloque durante el Mundial, la economía de Brasil se levantó temporalmente, pero a que largo plazo no hubo un efecto real. Otro caso es en el que estamos viendo actualmente con el Mundial de Qatar 2022, uno que ha estado en el ojo público por ser realmente destructivo. El medio The Guardian reveló que más de 6.500 inmigrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka han muerto desde que este país ganó la licitación hace 10 años. El reportaje dice que es probable que la mayoría de esos inmigrantes murieran en trabajos de construcción que van desde la elaboración de estadios y un aeropuerto hasta carreteras, un sistema de transporte público, hoteles y una nueva ciudad. Pero saben también que es muy importante recordarles de nuestro nuevo patrocinador, el cual quiere que les contemos a ustedes que si ustedes tienen un emprendimiento que fue afectado por la pandemia del COVID-19, pueden acudir a un nuevo programa del Banco Proamérica de microcréditos. El programa les puede dar acceso a créditos a una variedad de sectores que normalmente se conoce que no han sido tan bancarizados. Algo sumamente importante ya que nosotros mismos sabemos lo desesperante que puede ser algo tan elemental como necesitar flujo de caja y lo importante que es buscar ayuda en un lugar seguro, legal y profesional. Muchas gracias al Banco Proamérica y patrocinar este episodio. Pero bueno, eso es el mundial. La FIFA ha estado envuelta en un sinfín de controversias que por razones de tiempo no podemos explicarlas todas, pero nos podemos concentrar en algunos ejemplos específicos. En resumen, en el 2015 el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó de extorsión, fraude electrónico y lavado de dinero a 41 funcionarios de la FIFA, entre ellos los presidentes de las federaciones de fútbol de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Qué lindo Centroamérica. Así como siete ejecutivos corporativos. Según la investigación de tres años, todo comenzó porque presuntamente diversos ejecutivos de marketing deportivo pagaron más de 150 millones de dólares en sobornos a funcionarios de la FIFA y CONCACAF para asegurar los derechos de transmisión del mundial y otras ligas. Pero conforme fueron investigando, encontraron que los detenidos supuestamente estaban involucrados en un esquema que aplicaron por 24 años para enriquecerse a través de la corrupción del fútbol internacional. Es más, el exfuncionario de la FIFA, Chuck Blazer, admitió haber aceptado subornos a cambio de otorgarle la sede de la Copa del Mundo de 1998 a Francia y en la 2010 a Sudáfrica. A los ahora expresidentes de la FIFA, Seth Blazer, y el expresidente de la UEFA, Michael Platini, se les prohibió ejercer cargo dentro del mundo de fútbol por ocho años luego de que se investigó el Reveloque en el 2011. Blazer realizó un pago sin base legal de 1.8 millones de euros a Platini por cangarse de la FIFA entre 1998 y el 2002. A ambos se les acusó de cobros desleales, ofrecer y recibir regalos y conflictos de intereses poniéndole fin a sus carreras como dirigentes. Pero no pensemos que esto es algo que sucede solo dentro de la FIFA. Esos casos de corrupción también se dan a menor escala. Por ejemplo, el caso del exministro de Turismo brasileño Enrique Alves, al que se le acusó de cobrar cerca de 24 millones por la construcción del Estadio de Arena de las Dunas de cara al Mundial 2014, a cambio de usar su influencia política en favor de la construcción OAS. Ahora andamos en lo malo, justo sería ver lo bueno. La FIFA tiene una influencia monetaria importante en cada uno de sus 209 miembros países, donde se distribuyen fondos a través de subvenciones a cada país miembro y reciben una subvención anual a través del programa de asistencia financiera de 250 mil dólares. Solamente entre el 2011 y el 2014, el 90% de los países miembros de la FIFA recibieron entre 1.8 millones y 2 millones de dólares por estos programas. También existe el programa GOAL, que les permite a las naciones solicitar hasta 600 mil dólares para financiar proyectos específicos relacionados con el fútbol, los cuales a su vez generan empleos y tienen un impacto en la economía de una nación. La FIFA en general es una organización como cualquier otra en el mundo que tiene burocracia, corrupción, gente buena, gente mala, pero como es increíblemente poderosa e increíblemente notable, va a tener casos sumamente notables. Como sabemos, el fútbol abarca básicamente todas las etapas de nuestra sociedad. En Costa Rica, por ejemplo, es probablemente la cosa más importante, sí, hasta más importante que las elecciones. Veamos el ejemplo del Mundial del 2014 y la fuente de la hispanidad. Nadie nunca ha salido así por un presidente. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Quiero agradecerles una vez más por haber visto el video. Si pueden compartirlo, suscribirse, dejarnos un comentario, decimos qué piensan sobre la FIFA, sobre la Superliga, sobre cualquier cosa a la que hablamos. Como siempre, si pueden y quieren convertirse en un Patreon, será el 110 o el 111, no sé por cuánto vamos hoy. Se los agradecemos muchísimo. Y hoy, hoy, en la tarde, vamos a estar en un pop-up en Romocer. En Romocer, gracias Kenneth. Vamos a estar en un pop-up en Romocer, donde vamos a estar grabando un programa en vivo. Y Kenneth puede que esté de goma. Entonces vamos a... Ah, sí, y vamos a estar vendiendo merch en el pop-up. Nos vemos la próxima semana, nos vemos en el pop-up. Y muchísimas gracias a Banco Pro América por apoyar este episodio. Ya no pasa nada durante los próximos meses. Pura vida.